Ya es tiempo de que tu emprendimiento despegue de verdad. Descarga ahora Lista Tienda Bainega, la tienda web de los emprendedores chilenos. En un solo clic, crea tu propia tienda virtual, accede a medios de pago y entrega con despacho a domicilio en la región metropolitana. Lista Tienda Bainega, la tienda web de los emprendedores chilenos. Descárgale y recibe hasta un mes de prueba gratis.